Aunque corran malos tiempos, tu futuro está en tus manos. Si abandonas la pereza y trabajas duro, saldrás adelante. Peyo Larrea Marcos queda detenido acusado de la ocultación de patrimonio. Planqueo de dinero, fraude contable y colaboración necesaria con empresas dedicadas al narcotráfico. ¡Demolición! Estás metido en un buen marrón. No quiero asumir nada. ¿Usted me dirá cuál es su intención? ¡No! Peyo, así no vas a conseguir nada. Entrégate, de verdad. Tarde o temprano te pillarán y será mucho... ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Baje inmediatamente! ¡Que me tiro de verdad! Muy buena, Robinson. ¿Quieres venir conmigo? ¿Vosotros quiénes sois? Ranas. ¿Ranas? Vamos a presentar una demanda de desahuciados. En contra de ESG Bank. Son los más cabrones. El dinero no es nuestro enemigo. Estaba intentando ayudar. Tomás. ¡No! ¡Eles Andrés Zavara! ¡Soy un adentro ejecutivo! Tengo noticias de tu familia. ¿Qué? ¿Tienes familia? ¡Hola! ¡Hola! Ex-mujer y un hijo se separó hace tiempo. ¡Joder! Tu hijo debería tener noticias tuyas. Saber que has cambiado. No tendrás algún dinerillo ahorrado. Tu padre tiene una pequeña urgencia. Ha venido Carmen. ¿Quién es Carmen? ¿Tu esposa? La madre de tu hijo. Hostia. ¿Quién es usted? Soy un amigo de su marido. No tiene derecho a hacer esto después de estar 14 años desaparecido. Esta es Carmen. Buenas tardes. Hoy ha surgido algo entre nosotros. ¿Qué? Robinson, se puede volver a empezar. ¡No! ¡No! Y no nos vemos ver el diortes. No. 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 Gracias.